El presente trabajo de investigación se titula Orientación Escolar, Integración e Inclusión Un análisis desde la perspectiva biográfico-narrativa La autoría pertenece a los doctores Jesús Javier Muno Parra, Blas González Alba y José Ignacio Rivas Flores Todos de la Universidad de Málaga Presentamos un breve resumen del artículo En modo de síntesis Si quieren consultar y saber más por favor acudan a la revista Reidocrea, revista de investigación y docencia creativa de la Universidad de Granada El propósito de este trabajo de investigación es conocer y analizar la experiencia de un orientador escolar cuya trayectoria profesional ha estado marcada por la promulgación de cuatro leyes educativas que han supuesto una evolución en cuanto a la atención a la diversidad en España Se trata de una investigación cualitativa desde la perspectiva biográfico-narrativa mediante un proceso inductivo centrado en la experiencia del sujeto protagonista en su relato a través del cual se pretende interpretar y conocer o conocer e interpretar los fenómenos educativos y sociales y en concreto la evolución socio-histórica que ha tenido España en relación a la educación inclusiva Por la naturaleza de la investigación puede resultar complejo distinguir claramente el límite entre resultado y discusión No obstante, hemos optado por presentar como parte de los resultados una síntesis o un relato breve del relato profesional de Diego Gracias al cual hemos podido transitar por el marco socio-histórico y el devenir de la educación inclusiva en España desde los años 80 hasta la actualidad Presentamos dos ejes de análisis El primero tiene que ver con la exclusión la integración y la inclusión ¿Cómo ha transcurrido históricamente? ¿Cómo se ha ido implementando? Desde la exclusión o la no presencia a la integración en la década de los 80-90 y en la cual en los 90 hubo un gran avance social y político ideológico hacia la integración un gran compromiso por parte de la institución y de los profesionales No obstante en 1994 con la declaración de Salamanca la integración debía dejar paso a una inclusión que se hacía se hacía notar como como una necesidad social imperiosa Esta esta inclusión debería haberse alcanzado ya 30 años después de la creación de Salamanca pero podemos observar en el diálogo con el relato de Diego como ha habido luces y sombras en estos últimos años ha habido avances pero también retrocesos en torno a la inclusión y podemos asegurar que hoy en día se sigue vulnerando el derecho a la educación inclusiva en España El otro eje de análisis es el que nos referimos a la orientación como escolar y no educativa La orientación educativa es el término que se emplea comúnmente tanto en la normativa como en los centros y en los distintos espacios escolares pero pensamos o defendemos que lo educativo debe ser forzosamente inclusivo No podemos hablar de educación de proceso educativo sin que estemos todos y todas sea para todos y para todas y con todos y con todas Por tanto hacemos esa diferenciación y creemos que la orientación escolar es lo que podemos encontrar de manera hegemónica en la mayoría de la escuela y al mismo tiempo presentamos la necesidad de transitar desde esa orientación escolar que es en sí mismo un obstáculo en la inclusión como señalan algunos autores hacia una orientación educativa y por tanto democrática e inclusiva Como conclusión es necesario pensar y reflexionar en torno a la orientación escolar y que puede jugar en la implementación de un sistema inclusivo de unas prácticas una cultura y unas políticas inclusivas al tiempo que es necesario tomar conciencia de la importancia de la educación inclusiva y como se está vulnerando a día de hoy un derecho humano fundamental en el lugar como se está de la educación de la educación Gracias por ver el video.